Bienvenidos nuevamente a otro nuevo blog. ¿Cómo están? Hoy es lunes 16 de mayo. A Roberto Carlos lo quiere saludar. A ver, saluda, mi amor. Hola. ¿Cómo están? Diles. Hola. Aquí está con el cabello. Le corté el cabello. Como le dije. Está comiendo... ¿Qué comiste? Carne. Cierra la boquita. Close your mouth. Don't open your mouth when you talk. Está comiendo carne a la parrilla con espárragos y una quesedilla. Nada, chicos. Bueno, aquí los dejo porque voy a hacer una comida peruana. Ya lavé mis papitas y tengo mis rocotos. Bueno, esto les voy a explicar. Solamente quería introducirme y decirles bienvenidos. Hoy, como ya vieron en el video, les voy a preparar una causa de pollo. Va a ser una causa pequeñita porque yo no estoy comiendo. Así que mi esposo y los niños van a comer un poquito. Solamente quería hacerlos con mucho cariño para ustedes. Así que ahorita comienza todo el proceso. Voy a hacer una crema de rocoto. No es mía. Es de un canal de YouTube. Por si es que si les gusta y quieren ir a verlo. Yo ya la he preparado como dos veces y está muy rico. Voy a hacer una cantidad más pequeña que la que ella hace en el video. Si quieren ir a verla se llama Cocina Sin Mamá. Ese es el blog que ella tiene. Búsquenla. Una peruana. Habla súper rápido pero se entiende lo que ella dice. Y hace tres tipos de cremas. Una crema de rocoto, una crema de aje amarillo y otra crema de guacatay. Se ven muy ricas. Yo he preparado la de aje amarillo y la de rocoto. Y se las recomiendo. Bueno, voy a hacer mi causa. Voy a comenzar primero haciendo la crema. No se la voy a mostrar porque no es mi crema. Literalmente yo no la hice. Yo no la creé. Así que no tengo que tomarme transmisiones. Cierta. Pero lo que voy a hacer hoy. Todavía sigo esperando. Todavía no llega la prensa papa. Pero ya va a llegar. Así que yo voy a comenzar. Ya tengo mi pollo. Mi pechuga de pollo que voy a hervir con mis papas. Y voy a hacer la crema. Y ahorita a continuación nos vemos a ratito. Voy a explicar ratito lo que estoy haciendo. Aquí puse un pedacito de cebolla. Un diente de ajo. Esto va a ser para mi guancaina. Lo que puse es un pedazo de cebolla. Un diente de ajo. Que se dore. Después lo metí aquí. Supuestamente aquí. Supuestamente se tiene que poner también con el rocoto. Pero yo no tengo rocoto entero. Así que yo tengo molido. Lo que hago es le pongo una cucharadita aquí adentro. Lo voy licuando. Remozco un poquito de pan aquí. Lo metí dentro. Y se está licuando. Y supuestamente lo que tengo que hacer es prenderlo. Y voy a poner aceite. Hasta hacer una mayonesa. Ya que tengo como una mayonesa. Le voy a poner el chorrito de vinagre. Y le puse un poquito de sal y pimienta al gusto. Y le voy a poner un pedacito de queso. Esta es la cantidad que voy a poner porque estoy haciendo una porción bien pequeña. Todo esto lo vamos a tapar. Y lo voy a licuar. Y va a salir. ¿Qué más falta? Nada más. Lo voy a licuar. Y va a salir el... Bueno. Hay que ponerle cebolla china. Pero no tengo cebolla china. Lo voy a hacer sin cebolla china. Bueno. Ya tengo la crema de rocoto. Aquí está. No sé que quede tan espesa. Pero ya está. Está rica. Pica. Está un poquito picante. Ahora lo que puse. Dos cosas. Pueden conseguir el ají amarillo. A ver. Este es rocoto. Pero también venden así aquí. Bueno. En estos sonidos. No sé en qué parte. Pero aquí en Texas. Venden el ají amarillo. Exactamente la misma marca. Pero dice ají amarillo. Este es rocoto. Pero yo también consigo el ají amarillo entero. Esto lo venden en Kroger. En la parte de sección donde están todos los frisados de Goya. Lo que puse es. Voy a dorar el ají amarillo. Aquí como ven. Es un pedacito de cebolla. Casi nada. Un diente de ajo. Y este es un pimiento amarillo. Un pedacito que tengo ahí cortado. Voy a dorar todo esto. Todo esto va a ir a la licuadora. Con un pedacito de queso. Aquí pueden ver. Queso fresco. Y voy a poner la leche evaporada. Galletas sodas. Les voy a mostrar la galleta sodas. ¿Cuál es? Esta es galleta soda que yo le llamo crackers. Las blancas. Y vamos a ponerle unas cuantas aquí. Y vamos a licuar todo. Y vamos a hacer nuestra huancaina. Ahorita les voy a mostrar este procedimiento. Bueno. Esto me enseñó mi tía. Mi tía Tocha. En la que mi tía que vive en Florida. Ella le pone más pimiento. Yo tengo más pimiento. Pero creo que es suficiente. Porque creo que le voy a agregar un pimiento más. Tengo aquí pimiento. Pimiento cortado. Ustedes pueden ponerle color amarillo. Color naranja. Y vamos a... Y vamos a... Yo ya tengo lavadito y picado. Que se cueste un ratito. Y vamos a poner todo aquí adentro. Y vamos a hacer nuestra huancaina. Ya tengo... Yo le quité las semillas. Por la razón de que ya tengo el otro. La crema rocota que más pica. Esta nada más la quiero para sabor. Como vieron lo puse a dorar. Ustedes si la quieren picoso. Pueden ponerle con todo y las semillas. O las pepas. Aquí está. Le echo los pimientos. Cuatro galletas. Y le voy a echar un poquito de leche. Vamos a comenzar a licuar. Y para que vaya empezando. Lo que vamos a hacer. Vamos calculando. Y le echamos un poquito de aceite. Aceite vegetal que yo uso. Es un poco. No usan mucho porque no es tan saludable. Así que es un poquito. Ya cuando esto está licuado. Vamos con el procedimiento. Como ven. Voy a probar. Voy a mirar. Y listo. Ahora lo que voy a hacer. Le voy a poner a chorro el aceite. Pocito, poquito. Bien poquito. Bien poquito. Ahora. Todavía está. Mítido. Vamos a ponerle un poquito más. Hasta que. Agarre como una textura cremosa. Tiene que agarrar una textura más cremosa. Se van a dar cuenta como va cambiando el espesor. No lo queremos tan espeso ni tan aguado. Y ahora sí. Ya. Vamos a dejar un bruto que se licúe. Siento que le falta un poquito de sal. Y ustedes van probando. Bien poquito. Ya. Un chili de sal. La verdad. Tienen que hacerlo. Está riquísimo. Quedó buenísimo. Esto quedó riquísimo. Miren la textura. Notan. Me gusta así porque al rato se me va a espesar un poco más. Cuando ya esté lista la papa. Y el pollo. Solo voy a dejar licuando un poquito más. Porque me gusta bien licuadito. Y después lo voy a poner en una botellita. Aquí lo que estoy haciendo son cuatro papitas. Porque va a ser pequeño. Esa es la cantidad que les estoy mostrando ahorita. Cuatro papitas. Voy a comenzar a hervir mi pollo. Le voy a poner un poquito de caldo de pollo. Chicos. Por si acaso esto no es nada saludable. Solamente es muy rico. Yo tengo aquí caldo de pollo. Un poquito de caldo de pollo. Un poquito de sal. Le pueden poner apio. Que hierva con apio. Y hay que dejar hervir el pollo. Y después les muestro el siguiente paso. Vamos a primero hervir la papa. Y el pollo. Ya tenemos nuestras cremas. Que es lo importante. Y también quería decirle. Esto es algo muy importante. Esto te evita muchos problemas. La papa la vas a pelar fácilmente. Les voy a mostrar el proceso. Yo lo conseguí como vieron en Amazon. Está mucho más económico que en otras tiendas. Así que voy a probarlo. Yo tengo otro. Pero este es bueno. Es mi segundo. Así que voy a probarlo. Pero me hacía mucha falta este. Así que ahorita les sigo mostrando. Ya cuando el pollo esté listo. Y la papa. La papa como vieron la puse a hervir. Ahorita voy a mostrarles cómo pongo el pollo a hervir. Para que vean. Como ven aquí tengo el pollo. Una pechuga de pollo entero. Pedazo de cebolla. Tres dientes de ajo para que le dé sabor. Y como les digo. No tengo apio. Pero yo le pondría dos ramitas de apio. Que le da un riquísimo sabor. Sal. Al gusto. No mucha sal. Porque ya el caldo de pollo tiene sal. Yo cocino al ojo. Por eso no le doy muchas medidas. Pero más o menos una cucharadita de esta. O una cuchara. Hay que dejarlo hervir. Y después que ya que esté listo. Seguimos con el procedimiento. Perdón. Con el procedimiento. Miren. De verdad. No es porque le haya hecho yo. Gracias a mi tía. A mi tía Flor. Su nombre es Flor. Pero le decimos Tocha. Gracias tía. Que este. Esta guancaina de verdad es un éxito. Riquísima. Pónganle pimientos. El quesito. La galleta. Eh. Que más le puse. Vieron. El. El. El chile amarillo. El ají peruano amarillo. Todo se licúa. Y queda. Mmm. Delicioso chicos. Bueno. Seguimos. No quiero seguir grabando. Para que vean la continuación de todo esto. Voy a comenzar a lavar aquí. Para ir avanzando. Y ordenar todo. Y disculpa. Se me había olvidado. Para las personas que no quieren ponerle aceite. Como vieron. A la crema de guancaina. Que yo hice ahorita. Mi tía. La otra vez que vino de visita. Me enseñó a hacerlo. Y vi que ella le puso crema de leche. No. Crema de queso. Que es cream cheese. Ella le puso un pedacito. Es más que todo para espesar la. La guancaina. Que es esta crema. Que es esta salsa que estoy haciendo. Así que cream cheese. Pueden ponerle. Que es crema de queso. O. Si no. También pueden ponerle. Un pedacito de papa. De la que están hirviendo. Un pedacito. Claro. Tienen que pelarla. Ya que esté cocida. Le ponen un pedacito para espesar. Opción de ustedes. Nada. Aquí como ven. Estamos todavía hirviendo nuestra papa. Nuestro pollo. Y yo pues esperando. Para demostrarles a ustedes. Bueno. Demostrarles. Mostrarles a ustedes. El procedimiento. Voy a lavar esto. Que me llegó nuevo. Y les voy a mostrar. Porque con esto. De verdad. Se van a. Evitar mucho. Mucho más trabajo. Del que es. Así que ahorita. Pues que ya esté todo. Todo esto listo. Les voy a seguir mostrando. El procedimiento. Ok amigos. Miren. Para que me vean. Ya saqué mi pollito. Aquí acabo de licuar. Dos. Ajís amarillo. Lo que hice. En una ollita como esta. Puse dos ajís. Que llevan por unos 10 minutos. Lo saqué. Lo licué. Con un poquito de aceite. Y ya tengo mi. Mi crema. De ají amarillo. Si no. Lo pueden comprar ya listo. Como les mostré hace rato. Mi papa ya está casi lista. La voy a sacar. Pero primero. Voy a deshilachar el pollo. Quería mostrarles aquí. La prensa papa que compré. Tiene tres niveles. Yo voy a usar esta. La más angosta. Así que. Bueno. Aquí se llama potato riser. Pero yo le llamo. Prensa papa. Así que voy a usar esta. La voy a poner aquí adentro. Y voy a deshilachar mi pollo. Y ustedes van a ver ahorita el procedimiento. Bueno. Ahora. Lo que voy a hacer. Le voy a poner. Bayonesa. Una. Más o menos. Para que vean. Dos. Yo voy calculando. Le voy a poner. Tres. Y cuatro. Llevo bastante bayonesa. Y le voy a poner pimienta. 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 Más o menos. Vean la cantidad que le estoy poniendo de pimienta. Y todo esto. Hay que moverlo con mucho cuidado. Ya que esté todo. Revuelto. Mixteado. Ustedes van a probar. Si le hace falta. Quizás un poquito de sal. Yo le echo sal también. Tiene que tener mucho sabor. Porque esto va a ir dentro de la papa. Y si está. Muy. Muy suave. La textura. No se va a sentir. Hay que por eso. Le puse esa cantidad de mayonesa. Y de pimienta. Ahorita le voy a poner sal. Pero yo trato de moverlo. Y la sal se lo pongo al final. Ya cuando está todo esto revuelto. Como verán. Ya lo tengo listo. Quería que lo vean exactamente bien. Para que se puedan ustedes guiar. Más o menos debe quedar así. Ahora les digo por qué razón. Porque cuando lo coman. Para que sientan el sabor de la mayonesa. Si ustedes quieren. Pues le ponen menos. Pero de verdad. Así es que queda rico. Es para disfrutarlo. Como que sea. De vez en cuando. Hay que hacer un pequeño. Como se dice. Ya tengo pimienta. Le voy a echar un poquito de sal. Le voy a echar un poquito de sal. Rosada. De Himalaya. Un king. Un calor aquí tremendo. Ustedes que vean. La sal. Listo. Y ahorita ya que está la sal. Yo lo voy a probar. Le eché como. Menos de media cucharita. Imagínense. Menos de media cucharita. Si no lo van a salar. Tampoco no es el punto que lo salen. Ya está esto. A ver. Voy a probar. Está rico. Lo voy a dejar ahí a un lado. Voy a quitar esto. Para tener espacio. La papa ya está lista. Ya está la papa. Voy a colarlo. Y ahorita les muestro. Bueno. Otra cosa que les quería decir. La papa. Como ustedes vieron al principio. Yo ya la había lavado bien. La voy a cortar en mitad. Porque son grandes. Es papa blanca. Traten de. Al momento de sacarla. Escurrir el agua. Y de. Y aplastarla. No espera mucho tiempo. Hay que aplastarlo. Lo más pronto que ustedes puedan. Porque se le va a hacer así. Mucho más fácil. Miren. Con todo y cáscara. Lo estoy metiendo. Y lo que voy a hacer es. Aplastar. Como pueden ver. Y solamente. Sale. La papa. No la cáscara. No la piel. Yo les digo cáscara. No sé. En otros países le dicen piel. Cuidado que está súper caliente. Voy a sacar la piel. O la cáscara de la papa. En Perú se dice cáscara. Así que yo me voy. El estilo peruano. Pongo la otra. Como ven. La parte. A ver. Creo que vean. La introduzco. Y aplasto. Así. Consecutivamente. Voy a hacer. Todas las papas. Que no quede. Que no entre dentro. Del recipiente este. De aluminio. No quede. Que no entre la cáscara. Y vamos. Ay. Dios mío. Se va saliendo. Bueno. Con mucho cuidado. Y hay que ir sacando. Haciendo. Todas estas. Ya que las tenga todas aplastadas. Le voy a poner. Los siguientes ingredientes. Lo que sigue. Ok. Los cambié de ángulo. De posición. Pero ya que tenemos la papa aquí. Todavía está caliente. Esa es mi recomendación para ustedes. Le voy a poner. Un limón. Esta es la cantidad que estoy haciendo. Acabo de exprimir un limón. Le voy a poner el limón. Yo voy tanteando. Y les digo. Les digo a ustedes. Si hace falta más. Le voy a poner ágeo amarillo. Depende de ustedes. Esto pica. Yo le voy a poner. Dos cucharadas. De ágeo amarillo. Voy a ver si le pongo más. Si no lo quieren tan picoso. Como les dije. Ustedes tienen que quitarle. Las semillas. Las pepas del ágeo amarillo. Para que no les pique tanto. Voy moviendo esto. Le voy a agregar un poquito de sal. Un poquito de sal. Voy estantillando. Creo que le va a faltar más ágeo amarillo. Sal. Le voy a poner un poquito de aceite. Aceite vegetal. Un chorrito. Y esto. Hay que moverlo. El punto es que tenga sabor. Como verán. Le eché un poquito de sal. Ágeo amarillo. Y que tenga color la papa. Que vaya dando color. A mí me gusta la causa picante. No tan extremamente picante. Pero sí me gusta que tenga. Ese. 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 ¿Cómo se dice? Ese. Sabor así como un poquito a picante. Ágeo amarillo. Hay personas que dicen que. Que no. Que es muy picante. Yo creo que le voy a poner una más. Por eso le digo. Si le quitan las semillas a esto. No va a picar tanto. Y más que todo. Lo único que le va a hacer. Es. Dar sabor. Eh. Yo. Se lo licué con todo y semilla. Lo quiero hacer esta vez picante. Un poquito picante. Hay que moverlo. Eh. Le falta más limón. Le voy a poner un poquito más de limón. Otro limón. Tiene que quedar un poquito más que todos. Todos los. Los condimentos que le he puesto. Se junten. Y que se haga una masa. A ver. Ya está llegada al punto. Ahorita les voy a mostrar. A veces uso las manos. Pero como está caliente la masa. Eh. No quiero usar las manos. Quiero más que todos mostrarles a ustedes. Cómo va quedando la textura. Ahorita que se enfrío un poquito. Mira. Aquí se me quedó un poquito de piel de la papa. Vamos a ir moviendo. Las manos ayudarían mucho más. Las manos caros. Se lavan las manitos. Y comienzan. Voy a probarla. La verdad no pica. Lo licué con todo el ají amarillo. Y no pica para nada. Pensé que iba a estar picoso. Y no pica nada. Ese ají amarillo no pica. A veces sí me he tocado el ají amarillo que pica. Bastante. No pica nada. Así que no voy a tener ningún problema. Bueno. Se siente limón. Le falta sal. Puedo sentir que le falta sal. Voy a ponerle más sal. Si ustedes encuentran el ají amarillo ya licuado. Sería mucho más práctico. Y no se. Se toman la molestia de estar licuándolo. ¿No? Yo ahorita porque no tengo. Pero a veces cuando voy. Ay. Me muere el calor. Cuando voy a Houston. Eh. Compro. Ají amarillo. Ya licuado. De las dos. Compro ají amarillo licuado. Y ají amarillo. Entero. Porque para la huancaína. Me encanta usar el ají amarillo entero. Ustedes vieron que lo tosté. Un poquito más aceite. La última movida. Yo creo que ya. No sé si le va a faltar más sal. Pero ahorita voy a ver. Así que. Quiero. El video. Estoy tratando de no. Cortarlo tanto. Para que ustedes vean todo el procedimiento. Y no se queden con las dudas. Que como. Como hice esto. Y más o menos. Para que vean ustedes. La cantidad que le estoy poniendo. Aquí ya creo que voy a meter las manos. Mis manos están limpias. Pero van a ver. Van a ver como lo voy. Moviendo. Y el punto es. Que no se te pegue. En las manos. La papa no debe pegarse. En tus manos. Porque. No licue bien. El ají amarillo. O sea. Esa licuadora. Esa licuadora no me ayuda. Pero bueno. Estoy haciendo. Lo mejor. Que pueda. Quiero usar solamente una mano. Para no hacer las dos manos. Pero a veces uso mis dos manos. Y voy moviendo. A veces tengo ayuda aquí. De mi esposo. Y le digo. Échame. Échame el ají amarillo. Échame la sal. Y yo voy probando. Pero ahorita pues. Lo estoy haciendo aquí solita. Miren como va quedando. Les digo. Por eso compré. Papa blanca. Porque últimamente. Cada vez que he estado comprando. La papa gol. Aquí papa gol. Papa maría. No hay. Se llama papa gol. Aquí es papa maría. Pero se me estaba pegando. Mucho a la masa. No sé si es por la papa o qué. Estoy como confundida. Porque a veces. Si me salen con la papa gol. Pero las últimas veces. Que he hecho para venta. Porque a veces hago. También para vender. Mi causa. Que me piden. Se me estaba pegando. Y para el tipo de causa. Que voy a hacer ahorita. Que es como más decorativa. Que yo le. Bueno. Mi esposo le puso. Le pusimos el nombre. A esta causa. Es explosion. Es causa explosión. Así que con mucho cariño. Pues les voy a compartir. Mi causa explosión. Yo creo que es como todas las causas. Solamente la diferencia. Son. Son como unos pequeños detallitos. ¿No? Cada persona tiene su estilo. De hacer su causa. A su gusto. Yo le estoy compartiendo ahorita. La forma como la hago. Y como me gusta. O como nos gusta a nosotros. Ya está listo. Miren. No se me está pegando mucho en la mano. Casi nada. Voy a probar la sal. Yo le pondría un poquito más de sal. Tiene sal. Pero le pondría un poquito más de sal. Se la voy a agregar ahorita. Que me lave las manos. Pero ya está listo. Disculpen esto. Pero no debería quedar esto. Les digo. Debe estar la papa. Supuestamente. Bien. Volta. Que no tenga la cáscara. Que no tenga. Como ustedes ven aquí. La cáscara amarillo. No debe quedar nada de esto. Pero ahorita les muestro ya el procedimiento que es el empacamiento y el acabado. Lo voy a acomodar aquí. Para que puedan ver muy bien esta parte. Porque yo creo que esta es la parte más complicada. Para hacerlo de esta forma. Porque ahí. Pero me parece tan. Tan bonito esta forma tan cute. Que se ve muy presentable. Voy a usar la mano. Usted o está este papel. Perdón que no les mostré. Parchment paper. Aquí se usa. Es creo papel para. No sé si es papel manteca. No es papel manteca. Parece papel manteca. Es para. Repostería. Bueno. Aquí ya tengo mi masa. Vieron el color. Como está. De la papita. Dame segundo. Me voy a hacer esta parte. Y este. Tienes. Ok. Aquí tengo mi papa. Lo que voy a hacer es. Estirarla. La voy a estirar. Voy a usar toda la papa. Imagínate. Fueron cuatro papas. Pero aquí sale. Ahorita le voy a decir. La cantidad de porciones que sale. No metan la mano. No metan la mano. Estoy cocinando. Papi. Ok. Lo que voy a hacer. Es estirar la papita. Ustedes van a ver como la voy a hacer. Le voy dando forma. Como si fuera un cuadrado. Voy a tratar de estirarla. No me gusta hacerla tan gruesa. Lo voy a estirar poquito a poquito. Así con mucho cariñito. Como si estuvieran aplazando una pupusa. O una tortillita. Algo así. Esto es para los peruanos. Para los peruanos es como nuestra tortilla. Somos. Para los peruanos. De verdad. Somos paperos. Comemos mucha papa. Papa, 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 papa. Arce, cuidado que vas a tirar eso ahí. Bueno. Yo quiero formar esto bien bonito. Arce, por favor. ¿Por qué me quieres? No. Bueno. Aquí. Mira ya está. Mi papita. Como vieron. ¿Se puede ver bien? Sí. Lo que hice es hacer como un cuadrito. Pero quiero que me quede súper. Arce. Bye, 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 mamá. Ay, no. Pero you won't listen to me. I know. Pero estoy haciendo mi video para mis amistades aquí en YouTube. Y tú estás usando algo para comer. Y no van a escuchar cuando yo esté hablando. Te voy a acabar ya. Ok. Ya está. Mire. Hace como un cuadradito. Ahora lo que voy a hacer es rellenar. Vamos a rellenar. Vamos a ponerle el pollito. Poner pollito. A mí me gusta bien relleno. Aquí a veces hay gente que vende. Ay, me van a perdonar, pero. Va a ser una indiscreción. Pero a veces gente vende causa. Y de verdad hasta. No me voy, no. Le ponen a. Le ponen. Bueno. Mucha gente lo hace así, ¿no? Con zanahoria, peas. Que son como alberquitas. Pero a mí no me gusta. A mí me gusta sentir el sabor del pollo. Así que mire. Bien relleno de pollo. Esta es para mí una verdadera causa. Que le pongan. Mucha proteína. Mucho pollo, ¿no? Así que después de esto. Voy a cerrarla. Se las voy a tirar. Es mucho más práctico. Con mucho cuidado, amigos. Miren. Este papel es buenísimo porque lo que hace es girar. ¿Pueden ver? Y mi causa. Ya queda lista. Aquí a los lados. Lo voy a como a cortar. Perdón, no cortar. Quiero como sellarlo. Vamos a girar bien la papita. Ahora vamos a tocar un molde donde ponerla. Voy a lavarme las manos. Y ahorita les muestro el resto. Ok. Esto es lo más complicado para mí. Yo le hubiese puesto una bandeja plana, blanca o una de madera súper linda. No tengo aquí nada a la mano. Le voy a mentir. Este no entra tampoco. Está muy grande. Pero bueno. Voy a tratar de cortarlo. Porque no tengo otro recipiente más que este. Aquí no tengo recipiente. Pero me voy a tocar cortarlo por la razón de que no va a entrar. Voy a hacerlo un poquito más chiquito. Y esos pedacitos los voy a guardar, ¿no? Porque quiero más que todo a ustedes mostrarles la decoración. O sea, voy a quitar las puntas para que pueda entrar la causa. Pero como les digo, lamentablemente no tengo la, no tengo la, el recipiente donde ponerla. Ahora con mucho cuidado vamos a girarla. La giramos y lo acomodamos. A ver, si se mueve, un poquito para acá. Yo, es mucho más fácil si lo ponemos en un recipiente plano. Hubiese quedado mucho más bonito, pero no tengo, de verdad. Ay, qué lástima que no tengo aquí nada lindo. Tengo como, ay, ya me canso decirles que todo tengo guardado, pero, en fin, ya no quiero hablar de este tema. Si no me estreso. Ya está. Ahora, el siguiente paso, miren. Quiero mostrarles. Pueden ver. Así tiene que quedar en un, si ustedes lo ponen como en una fuente, perdón, no fuente, como en un container plano, uno de madera así súper lindo, se vería hermoso. Chicos, acabo de cortar cilantro, pimiento rojo un pedacito y este es huevo. Solamente yo le pongo la clara de huevo. No me gusta la yema, pero ustedes pueden, si quieren, ponerle todo picadito. Esa es la forma como yo lo estoy poniendo. Aquí arriba se le pone un poquito de mayonesa. Más mayonesa para engordarlos. Nada. Es más que todo para que la mayonesa agarre el huevito. Y, miren, la mayonesa, hay que embarrarla, quiero que caiga. Por eso se llama, se llama causa explosión, porque es así media rusticona ella, ¿no? Así que nada, voy a ponerle huevito, miren, van a ver, quiero más o menos mostrarle a ustedes. Le pongo huevito. Voy a poner todo el huevito, así rico, rico, rico por todas partes. Ay, me hubiese encantado hacérselo en otro container para que se vea más hermoso. Me hubiese quedado bello, te lo aseguro. Para una fiesta, una reunión, sería excelente. Se come frío y se puede poner en la refri antes que lleguen los invitados. Unas cuantas horas y se puede comer frío. Ahora, para que le dé colorcito, yo le pongo rojo, pero ustedes pueden ponerle el color que quieran. Pueden ponerle pimiento de colores, pero como ya la causa, la masa es a media amarillenta naranja, para que le dé vida, color, le vamos a poner rojito, ¿no? Yo pienso que el rojito le daría muy buen color. A ver, vamos ahí avanzando. Ahora voy a ponerle un poquito, un poquito, un poquito de verde para que le des ese colorcito verde llamativo. Aquí vamos, ahora sí, le voy a poner las cremitas. Esta es la de rocoto que hice, ¿qué vieron? Vamos así a ponérsela con mucho... Ten cuidado porque, como saben, este plato, yo le puse el nombre de causa explosión. Bueno, que sería causa explosión. Quiero que la vean bien. Ahora voy a poner la de huancaína. A ver... Un poquito. Esta huancaína al rato se va a espesar más, pero... Quería mostrárselas ya de una vez. Porque aquí ya miren qué hora es. La 7.28. Miren cómo quedó, amigos. Yo todavía le voy a poner un poquito más... Se está viendo borroso. De los pimientos que me quedan. No los voy a desperdiciar. Así que... Cuénteme, dígame qué les parece. Si les gustó mi video. Por favor, es una causa... Bueno, solamente quiero decirles que... Que no se olviden de suscribirse si les gusta mi video. Cuéntenme si les gusta este tipo de videos. Cómo preparo platos que yo sé. Es una causa a mi estilo. Mucha gente lo prepara de otra forma. Pero solamente quería decirles a ustedes que... Nos está enfocando. Muchísimas gracias por su apoyo. Espero que les guste. Si tienen alguna pregunta... Me la pueden dejar... Debajo del video. Así que los espero que... Puedan verme en el siguiente video. Y si les gustó, no se olviden de darme un dedito arriba. Y si quieren suscribirse y seguir viendo mis videos. Por favor, no se olviden de suscribirse en mi canal. Gracias por todo su apoyo. Y aquí se los dejo. Buen provechito. Y yo creo que aquí sale para 10 servings. O 8 servings. Se corta en rodajas y queda súper lindo. Se puede poner... Se le puede decorar hasta con lechuga. Pero bueno. Aquí los dejo. Y muchísimas gracias por acompañarme en todo mi video. Que tengan unas buenas tardes. Bye, bye.